La cuarentena en pareja puede ser agobiante, son muchas horas con la misma persona y en algún momento se puede agotar la paciencia. Ese es el caso de Alice Campelo, pareja de Álvaro Morata quien explotó contra el jugador por grabar un vídeo de ella en la cama sin alzar. Se puede ver en un momento de la grabación como Alice incluso amenaza con lanzarle una foto de sus gemelos al jugador del Atlético de Madrid. Ya que nos encontraste no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.